Primero, se lo he dicho a tu compañero Adolfo, felicidades por la final que habéis brindado a todos los espectadores del Fútbol Sala, por dejaros la piel a todos los jugadores, sé que el resultado no es el que vosotros hubierais querido, pero os habéis dejado la piel en la cancha. Muchas gracias, al final, siempre lo digo, no se puede garantizar ganar ni títulos, se puede garantizar dejártelo todo, hoy hemos tenido todo en contra, bueno, pabellón, al final ellos han ganado el derecho a jugar aquí el quinto partido, no voy a hablar de los árbitros, jugadores lesionados desde el primer momento, cinco lesiones en un mismo partido, más cosas en contra se podían poner, hemos intentado pelearlo todo, me voy un poco jodido por el tema de haber fallado cuando podíamos haber decidido la final, pero bueno, esto es deporte, a veces se gana y a veces se pierde y nos ha vuelto a tocar la cruz. ¿Puede ser algo más cruel perder una liga que es la regularidad en tres penaltis? Puede ser cruel, cruel y más después de donde venimos, venimos de no dejarnos ir con un 2-0, remontar un 2-1, con un 2-2 ponerse todo en contra y seguir creyendo a falta de siete décimas, ganamos el segundo punto a penalti y hoy con todo lo que nos ha pasado, encima, sobre todo, estoy muy dolido y jodido, no por perder la liga, que es duro, sino porque un compañero se van a perder muchos meses de lesión y sé lo que está pasando en estos momentos en su cabeza y es duro, porque al final el deporte se gana y se pierde, pero estar alejado con una lesión importante es complicado. En la Copa de Europa te hacía una pregunta que hoy te voy a hacer al revés, ¿vale? ¿Qué nota pone hoy Sergio Lozano a la temporada del FC Barcelona? No sabría qué decirte, está claro que a nivel actitudinal no se le puede reprochar nada al equipo, o sea, quien diga algo que este equipo no se ha dejado todo en la cancha está mintiendo, al final en ese sentido no nos podemos reprochar nada, a nivel de títulos, pues está claro que nosotros tenemos que ser ambiciosos, no sabría qué número decirte, pero para mí personalmente con una Copa del Rey no solo nos basta, que sí que hemos estado peleando hasta el final de la liga, que hemos peleado a la Final Four, que seguimos creciendo como equipo, pero tenemos que exigirnos más en el sentido de a nivel de resultados, a nivel actitudinal no se puede poner un pero a ningún jugador. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y te lo vuelvo a decir, felicidades por el espectáculo que nos habéis brindado esta noche. Muchas gracias, al final gana el FC Barcelona, que es lo importante.